Por ejemplo, los aficionados al baloncesto, porque en la mañana del sábado se celebró el torneo de baloncesto 3x3 que organizaba el CB Marbella con la Universidad Internacional de Marbella. Un encuentro abierto a todas las categorías y que, por un lado, tenía un doble objetivo, hacer que los jóvenes pudieran jugar al baloncesto y, por otro, que se conocieran las instalaciones de este nuevo centro educativo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!